Viene la pelota, la bajó muy bien con el pecho, Nicolalde, y ahora Lescano, tocando por este lado, David Vizcaíno, le está pidiendo Valenzuela, se demoró en la entrega, muy bien, le robaba por atrás, Estefano Miranda, lo levantaban, siga dice el juez, aguantó muy bien la marca, está el gol, está, Terán salvó a su equipo cuando hizo lo correcto, Estefano Miranda, pero le ganó el duelo el arquero. Gran pase de Brito para Miranda porque lo vio llegar, no por la banda derecha, acá lo vamos a ver solito, totalmente solo, pero la definición me parece que le faltó dirección. Gran atajada, le digo.